Hola queridos hermanos, buenos días. Conocemos gente que por allí tiene un buen pasar económico, no tiene problemas adquisitivos, tal vez ahora son los menos, pero la situación que hoy ofrece la liturgia en este día es para que podamos realmente reaccionar frente a nuestros bienes que podamos poseer y nuestra actitud frente a aquel que no los posee, no solo eso, sino ni siquiera poseerlo de su propio sustento o para poder tener una vida acorde y digna en este mundo. Por eso es una advertencia que hace el Señor con esta parábola. Seguramente la habremos escuchado muchas veces en esta parábola. Hoy nos toca el Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el 31, en donde se ofrece la parábola del hombre rico y del pobre Lázaro. Aquí ya vamos viendo esta diferencia. Había un hombre rico que se vestía de púrpulas y lino finísimo, cada día hacía espléndidos banquetes y a su puerta había cubierto de llagas un hombre llamado Lázaro. Ahí cabemos la diferencia. El rico nadie se acuerda del nombre y el pobre Jesús hasta hoy nos hace recordar su nombre, Lázaro. Vemos que entonces ahí ya vemos dónde va mirando Jesús, a quién es, a quién mira, cuáles son los preferidos en todo caso del Señor. Dice que este pobre Lázaro, hombre, decía que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre hombre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Hay también la segunda diferencia. Uno murió y fue llevado por los ángeles. En cambio el otro murió y fue sepultado. No hubo un trato preferencial por haber sido rico. Por allí creemos que por ser rico, tener lo que quisiéramos, vamos a tener algo preferencial. Y no, vemos que esa preferencia no se da tampoco aquí para el reino de los cielos. Entonces se sucede esta situación. El enamorado de los muertos en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces se exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Al decirle Padre Abraham, vemos que también era un creyente, uno que esperaba la salvación. Pero se ve que no estaba preparado con su vida para esa salvación. Él le respondió, hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida, Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, ni tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. Entonces vemos que esa diferencia también, ahí sí se notaba allí en el cielo. Había esa famosa grieta, como se dice ahora, o esa imposibilidad de ir de un lugar a otro. El rico entonces siguió suplicando. Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, que los prevengan, o sea, que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, ¿tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen? No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlo, se arrepentirá. Abraham respondió, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convertirán. Entonces vemos que esta situación es estructural. Es una situación de egoísmo que se contagia. Este rico tenía toda su familia así y jamás le interesó al pobre. Ahora es el pobre el que está gozando de momentos de paz y de dicha junto al Señor. Y esa situación parece ser irreversible desde el cielo. Así que vamos a pedir al Señor que nos invite entonces a pensar y a reflexionar cómo es nuestro uso de los bienes terrenos de este mundo, que lo necesitamos. Pero también estamos dispuestos a compartirlo con aquellos que pueden necesitar. Dios te cuide, te acompaña y te proteja siempre en este camino cuaresmal, camino a la santidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.